Cristiano Ronaldo no deja de sorprender al mundo, y no solo por su impresionante destreza en el fútbol o su vida llena de lujo, sino también por su reciente incursión en el mundo digital con la creación de su propio canal en YouTube, llamado Ur Cristiano. En su primer video, aparece junto a su esposa, Georgina Rodríguez, y ya ha logrado captar la atención de millones. De hecho, en poco tiempo ha acumulado más de 60 millones de seguidores, presentando una amplia variedad de contenido que mantiene a sus fans enganchados. Este paso de ser una estrella del fútbol a convertirse en un creador de contenido ha despertado la curiosidad de sus seguidores. No solo continúan siguiéndolo en su carrera con el Al Nasr en la Liga Árabe, sino que ahora también pueden ver un lado distinto de Ronaldo a través de su canal, donde comparte fragmentos de su vida personal. Pero lo que más ha llamado la atención es el asombroso monto de ganancias que ha obtenido en tan solo un mes de su aventura como YouTube. Según fuentes como Fox Sports, el sistema de monetización de YouTube permite que Ronaldo gane entre 2.5 y 3 euros por cada mil visualizaciones en sus videos. Con más de 504 millones de reproducciones en su primer mes, esto se traduce en una impresionante ganancia que oscila entre 1.26 y 1.5 millones de euros, una cifra que para muchos creadores de contenido sería inimaginable alcanzar en un solo mes. Para tener una mejor idea de su éxito, su video más visto ha superado los 50 millones de reproducciones, mientras que sus publicaciones diarias reciben alrededor de 500 mil visitas. A través de este contenido, los fanáticos de Cristiano pueden descubrir una faceta diferente de él, que se aleja de su carrera en el fútbol y explora aspectos más íntimos de su vida y personalidad, lo que mantiene a sus seguidores cada vez más interesados. Por otro lado, Lionel Messi sigue siendo el centro de atención en la Major League Soccer, especialmente tras su destacada actuación y celebración en el partido contra Charlotte. Las ya famosas celebraciones de Messi, donde imita a personajes de Marvel, han regresado con fuerza a los estadios de la MLS. Después de haberse inspirado en superhéroes como Spider-Man, Black Panther y Thor, ahora llegó el turno de un nuevo personaje. Al anotar, Messi hizo un gesto característico levantando sus talones y, en cuestión de segundos, la multitud ya sabía lo que vendría, Aaron Messi está de vuelta. Según anunció la cuenta oficial en español de la MLS en X, Messi, con 15 goles y 15 asistencias en la temporada 2024 de la MLS, se unió a un selecto grupo de solo 6 jugadores que han logrado esta hazaña en una sola temporada en la historia de la liga estadounidense, consolidándose aún más como una figura icónica tanto dentro como fuera del campo. Ahora, pasemos a una noticia que tomó por sorpresa al mundo del fútbol este lunes. Antoine Griezmann, el delantero estrella del Atlético de Madrid, utilizó sus redes sociales para comunicar una decisión que conmovió a muchos. A los 33 años, tras más de una década vistiendo los colores de la selección francesa, el talentoso atacante anunció oficialmente su retiro del equipo nacional. En su emotivo mensaje, Griezmann expresó, con el corazón lleno de recuerdos cierro este capítulo de mi vida. Gracias por esta maravillosa aventura tricolor, nos veremos pronto. Acompañando sus palabras con un conmovedor video de poco más de un minuto, en el que se muestran algunos de los momentos más memorables de su paso por Les Bleus. Con este anuncio, Griezmann pone fin a su carrera con la selección francesa, después de haber disputado 137 partidos, desde su debut el 5 de marzo de 2014 en un amistoso contra Países Bajos, bajo la dirección de Didier de Champs. Griezmann se despide ocupando el tercer puesto en la lista de jugadores con más encuentros en la historia de la selección, empatando con Olivier Giroud, solo superado por Lillian Thuron, 142, y Hugo Lloris, 145. Durante su tiempo con Francia, Griezmann también dejó su huella como goleador. Con 44 tantos, ocupa el cuarto lugar en la lista de máximos anotadores de Les Bleus, detrás de figuras como Kylian Mbappé, 48, Thierry Henry, 51, y Olivier Giroud, 57. Además, es el máximo asistente en la historia de la selección, con 38 pases de gol, un legado que perdurará por muchos años. Este retiro marca el final de una era para el fútbol francés, pero su impacto en la cancha y sus contribuciones a la selección quedarán grabados en la historia. Ahora pasemos a dos noticias importantes que han alegrado a Lionel Messi en las últimas horas y que, sin duda, han cautivado a sus seguidores alrededor del mundo. Empecemos por la primera. Mientras Messi sigue en su empeño de conquistar su primer título en la Major League Soccer con el Enter Miami, en su ciudad natal, Rosario, un grupo de talentosos artistas de Santa Fe inauguraron el pasado viernes un impresionante mural dedicado a su figura, justo enfrente del club abanderado Grandoli, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Con esta nueva obra, la ciudad rinde otro homenaje a la infancia del astro argentino, destacando la importancia de su origen. La municipalidad organizó un evento para celebrar la presentación del mural, que está inspirado en los inicios del crack con el balón. Federico Valentini, secretario de Cultura y Educación, expresó, hoy todo el barrio rinde tributo a nuestro héroe más humilde. La ceremonia se desarrolló como parte de un encuentro comunitario en las calles donde Messi creció, y las autoridades locales esperan que este gran retrato se convierta en un importante atractivo turístico para quienes visitan Rosario. En otra nota, durante el último partido de la MLS que Messi jugó con el Enter Miami, el astro recibió una visita inesperada, la del mediocampista francés Paul Pogba. Aunque Pogba ha estado en el centro de la atención últimamente debido a su sanción, ha dejado claro en varias declaraciones públicas que no tiene intención de retirarse pronto. A pesar de que aún tiene contrato con la Juventus hasta junio de 2026, su sanción no mantendrá alejado de las canchas hasta 2027, lo que hace que su futuro sea incierto. Sin embargo, Pogba volvió a estar presente en un estadio de fútbol, no como jugador, sino como espectador de un brillante gol de Messi durante el partido del Enter Miami contra Charlotte, un enfrentamiento que terminó en empate. La presencia de Pogba en el estadio fue un recordatorio de su cercanía con Messi y de la gran influencia que ambos tienen en el fútbol mundial. Pasando a otro amigo cercano de la pulga, el brasileño Neymar continúa avanzando en su recuperación y su retorno a las canchas está cada vez más cerca. Desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre del año pasado, que lo obligó a pasar por el quirófano, no ha disputado ningún partido oficial. Aunque todavía no hay una fecha exacta para su regreso, Neymar volvió a los entrenamientos con el Alilal este domingo, compartiendo la alegría de este momento con sus seguidores a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, Neymar publicó varias imágenes de su entrenamiento junto a sus compañeros, acompañadas del mensaje, estoy de vuelta. Feliz de regresar con el equipo. Ahora todo es felicidad. A pesar de esta excelente noticia, el entrenador de la Lilal, Jorge Jesús, ha sido claro al afirmar que no espera ver a Neymar en el campo hasta enero de 2025, cuando se reevaluará su situación para determinar si está en condiciones de volver a jugar. Según sus palabras, Neymar es una pieza clave para nosotros y para toda la Liga Saudí. Sin embargo, no puedo precisar una fecha exacta para su retorno. Tendremos más claridad en enero. Por último, una sorpresa de última hora llega desde Francia. Kylian Mbappe ha dado un giro inesperado a su situación física. El Real Madrid ha presentado la lista de convocados para el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League, donde se enfrentarán a Lille, y para sorpresa de muchos, Mbappe ha sido incluido en dicha lista. Aunque inicialmente se creía que el delantero estaría fuera de los terrenos de juego durante tres semanas, parece que su recuperación ha sido más rápida de lo esperado, y podría estar disponible para el partido. Según varias fuentes, su participación se decidirá el mismo día del encuentro, dependiendo de cómo se sienta por la mañana. Esto ha generado gran expectativa, ya que su regreso temprano es una muestra de la tenacidad y condición física del francés, quien ha tenido un excelente comienzo de temporada. Ahora prepárate para conocer un anuncio muy relevante relacionado con Lionel Messi, un anuncio que seguramente ha sido bien recibido por la Pulga y su equipo, el Enter Miami. La FIFA sigue adelante con su ambicioso plan que busca reconfigurar el enfoque de las federaciones de cada confederación. Estamos a solo ocho meses y medio del inicio del esperado Mundial de Clubes en Estados Unidos, y la organización finalmente ha revelado una de las dudas que faltaba por resolver, las sedes donde se disputarán todos los partidos. En este contexto, en medio de las numerosas conjeturas sobre cuál será la decisión de la Major League Soccer en relación al cupo vacante, correspondiente al país anfitrión, la FIFA realizó un anuncio durante un evento en Nueva York que podría significar un punto a favor para el Enter Miami si logra clasificarse. La noticia es que Miami ha sido designada como una de las 12 ciudades seleccionadas para albergar los encuentros del Mundial de Clubes 2025. Aunque el estadio en el que juega habitualmente el equipo de Gerardo Martino, el estadio Chasse, no será el escenario, Miami podrá vivir de cerca la emoción del torneo en el icónico Hard Rock Stadium. Este estadio también tiene un significado especial para Messi, ya que hace apenas dos meses y medio logró allí su cuarto título con la selección mayor de Argentina. A pesar de haber sufrido un esguince de tobillo que lo mantuvo alejado del terreno de juego durante 60 días, la albiceleste consiguió vencer 1 a 0 a Colombia y se llevó la Copa América 2024. Así que, sin duda, se abre una gran oportunidad para Messi y el Enter Miami de cara a 2025. Messi, quien ahora atraviesa momentos felices en Miami tras su controvertida salida del Paris Saint-Germain, sigue dando de qué hablar. Recientemente, Mamado Sacco, es defensor del PSG, ha compartido su opinión sobre uno de los problemas que, según él, afecta al club francés, como recibe a sus jugadores y su dificultad para despedirlos adecuadamente. En una entrevista recogida por el diario, ASS, Sacco comentó. El PSG sabe recibir, pero le cuesta despedir a sus jugadores. Es triste, pero es la realidad. Cuando vemos cómo llegaron estrellas como Ibrahimovic, Neymar, Messi o Mbappé, y luego observamos cómo se fueron, me duele el corazón. Un club de fútbol debe ser como una familia. ¿Qué piensas sobre estas declaraciones? Me encantaría conocer tu opinión, así que déjamela en los comentarios. Por otro lado, hablemos ahora de quien muchos consideran el próximo Messi, la Mine Jamal. El Barcelona, su equipo, se encuentra en una situación clave, y la figura de Jamal ha ganado gran relevancia en los últimos tiempos. Aunque ya ha firmado un nuevo contrato que lo vincula al club hasta 2026, la directiva considera que es esencial reforzar aún más su compromiso con el joven talento, dado el creciente interés de otros equipos en él. Jamal, una de las promesas más brillantes del fútbol europeo, ha impresionado desde su aparición en el primer equipo. Sus habilidades extraordinarias y su madurez, inusual para su edad, han captado la atención de los aficionados y los expertos, convirtiéndolo en un pilar de la ofensiva del Barcelona. Sin embargo, el club es consciente de que la competencia en el mercado es feroz, y tanto equipos de Europa como del Medio Oriente están atentos a cualquier oportunidad para hacerse con el joven prodigio. Es por eso que la dirección deportiva del Barça ha decidido presentar una nueva oferta de renovación, no solo para mejorar las condiciones económicas del jugador, lo que haría más difícil un posible traspaso, sino también para demostrarle que el club confía plenamente en su potencial y lo ve como una pieza clave para su futuro a largo plazo. El interés de clubes como el Manchester City o el Al y Lala ha aumentado la presión sobre la directiva azulgrana. En un contexto en el que la competencia por los mejores talentos está en constante crecimiento, el Barcelona debe actuar con rapidez y determinación para evitar que Jamal, una de sus mayores promesas, considere la posibilidad de explorar nuevos destinos.